Bueno, nos encontramos con el licenciado Omar Contreras, Ministro de Turismo de la Provincia de Río Negro. Omar, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, me gusta estar con ustedes. Nos cuéntenos un poquitito, hay una situación que se está dando con el Cerro Perito Moreno. Desde el Ministerio han enviado una carta de documentos, el Club Andino Piltriquitrón, tratando de encauzar algunas acciones. Sí, básicamente nosotros este año queremos convocar al municipio, a los sectores privados del Berzón, al Club Andino Piltriquitrón, para diseñar el futuro del Cerro Perito Moreno. Y nuestra idea es terminar esto con una licitación pública internacional para garantizarnos un buen nivel de inversión. Y lo más importante de esto es que la acción del gobierno ahora está en función de que la importancia del Cerro Perito Moreno afecte a todos los berzoneses de la mejor manera. Por eso es que no puede ser un negocio de dos o tres personas. Nosotros hace poquitos días recibimos una notificación del Club Andino Piltriquitrón que nos decía que ellos por sí, sin ningún derecho, iban a llamar a una licitación sin consultarnos. Lo cierto es que el gobierno envió una carta de documentos notificando que no, que esto no es una facultad del Club Andino, y básicamente preservando el derecho de toda la comunidad del Berzón a participar en el diseño de este proyecto. ¿Cuáles son los plazos que tenía el Club Andino para generar obras en el Cerro? La situación es esta. En el año 2000, mediante una ley, la provincia donó con cargo, y esto con cargo quiere decir que si no cumple con los sujetos, se vuelve a la situación anterior, al Club Andino Piltriquitrón para desarrollar un centro de esquí en el Cerro Perito Moreno. El Club Andino concluyó en los 5 años, en el año 2005, no concluyeron la obra, por lo tanto, estaban en situación, la tierra volvían a la provincia, como de hecho ocurre legalmente. Después el gobernador dio una indulgencia, tuvo una reunión, se comprometió con el Club Andino a darles un plazo para que puedan cumplir con eso, y en el medio sancionaron una norma, es decir, incluso hay unas legisladoras que participaron, asumieron la responsabilidad de sacar, presentar un proyecto de ley para extender ese plazo y revertir esta situación. Lo cierto es que si cumplió también ese plazo, el centro de esquí no está desarrollado, de hecho lo poco que hay lo invirtió la provincia, tuvimos que personalmente ir a esa gestión por errores de la conducción del Club Andino anterior en la importación de la erosilla, ahora la erosilla se está montando, pero se venció el plazo. Entonces nosotros tenemos que iniciar ya el proceso de retrocesión de la tierra para que vuelva, legalmente ya volvió a la provincia, pero hay que formalizar este acto, pero nosotros, insisto, queremos con esto... La tierra no se la queda a la provincia. No, 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 nosotros queremos crear un ente de desarrollo del Cerro Perito Moreno, donde participe un miembro de la municipalidad, un miembro que represente los intereses del sector privado del Bolsón, que no tienen que ver con el Cerro Perito Moreno, porque son los primeros que se afectan o sufren las consecuencias del mal desarrollo de esto, el Club Andino Piltriquistrón, que va a ser siempre la entidad rectora, y la provincia. Se garantizará mayoría de la provincia, porque las tierras son de la provincia, y la inversión que se ha hecho ahora es de la provincia. Pero esto es para que esto beneficie a todos los borzoneses, y evitar que sea un botín de guerra de dos o tres personas que malogren este objetivo para toda la comunidad. Se entiende entonces que el Cerro Perito Moreno es la llave que lo venimos diciendo hace tiempo, de romper la estacionalidad turística en el Bolsón. Bueno, esa es la importancia. A cada vecino de Bolsón le digo, nosotros estamos trabajando para que su interés esté representado en esto, evitar que lo maneje una o dos personas, nada más, a su propio beneficio, sino que nosotros queremos garantizar que todo se beneficie. ¿Cómo se van a beneficiar? Si nosotros logramos el objetivo, van a tener en el invierno una temporada tan o más numerosa que la que tienen en el verano. Imagínense, señor inversino, lo que significa un Bolsón con dos temporadas como las que hoy están pasando en verano. Su situación económica va a cambiar, y nosotros estamos trabajando para eso. Y sobre todo apuntan a tener participación de distintas entidades intermedias. Así es, la propuesta, primero, nosotros, para no incumplir con mis obligaciones, he dado inicio al proceso de retrocesión de la tierra, la formalización, pero no para la provincia, sino que quede en manos de un ente de desarrollo que esté compuesto por un directorio que tenga capacidad de vender, contraer obligaciones y derechos, donde esté el municipio, nos guste o no nos guste la cara del intendente, los privados, cuál es el elegirante de los privados, cuál es su representante, el Club Andino Filtriquitrón, que será elegido por los socios del Club Andino, y la provincia, que será designada a los funcionarios por el gobernador de turno, quien tiene la última palabra en esto. Ministro, muchas gracias. Gracias.